Bueno, ya regresamos de esta interesante biografía y a continuación vamos con la siguiente sección que nos presentará nuestro amigo Alejandro. Nos vamos de paseo y fíjense que en 1943 Yolanda Vargas tuvo la oportunidad de crear un personaje inigualable, Memín Pingüín, y ese personaje recurrió al mucho talento de varios mexicanos y tuvimos la oportunidad de platicar con uno de ellos, ¿verdad Sam? Así es, un talento no solo mexicano sino también oaxaqueño que además es maestro de la Casa de la Cultura y nos concedió una entrevista súper interesante que no se pueden perder, así que no se muevan, esto es... ¡De Paseo! ¿Qué tal amigos de La Ruleta? Nos encontramos esta ocasión otra vez en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, en esta ocasión con el maestro José Luis García, maestro de animación e ilustración que nos va a platicar un poco acerca de lo que hace aquí en la Casa de la Cultura y nos va a comentar un poquito acerca de cómo comenzó el amor hacia la animación, hacia la ilustración. Maestro, cuéntenos. Pues, no, así que la... bueno, la animación para ser caricaturista, no, me dediqué más a lo que es historieta, pero de ahí ya fueron surgiendo varias cosas, por decir así, este, pues, la historieta no fue lo básico sino fue la publicidad, pero sí. Me comentaba usted hace un momento que desde que usted era pequeño le gustaba dibujar, que además sabía que iba a terminar viviendo en el mundo de la animación, en el mundo de la ilustración. Entonces, ¿usted cree que las personas nacen con este don o que se hace? Pues, nacen y también se hacen, ¿no? Pero sí, más se hacen. Cuéntenos un poco, ¿dónde estudió? ¿Qué hizo después cuando terminó con su preparación profesional? Pues, yo estudié en la Academia de San Carlos Artes Visuales y terminé y me dediqué a ser publicista. Hice mucha publicidad por decirle, trabajé para la Volkswagen, para laboratorios como Richard Sommer, Arred Lan, Néstor Clayton, André Vigo, ahí hacíamos las ilustraciones de las cajas de medicina e ilustraciones para los libros de médicos. Y de ahí, pues, o sea, surgió más cosas como trabajé en Galas de México, de ilustrador, trabajé en, ¿cómo se llama?, en Fernández Editores, o sea, en varias editoriales de dibujante, o sea, como dibujante e ilustrador. Supongo que el trabajo ha cambiado, ha ido evolucionando la manera de hacer animación e ilustración. Cuéntenos un poquito acerca de este trance, ¿cómo ha sido? Pues, bueno, pues no se ha cambiado mucho, ¿no?, o sea, de, porque sí me he dedicado, como digamos, estos, son trabajos de la, de historieta. Estoy viendo que aquí tiene usted diferentes, este, trabajos en los que ha colaborado o de los, de los que usted es autor. Este, platíquenos un poquito acerca de alguno de ellos, este, veo que ha colaborado para Memin Pingüin, este, tiene de ese otro lado, este, ¿quién fue John Lennon?, que también son estas historietas. Y esto es mía, o sea, yo, 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 esta es mía, yo hice todo, los intereses, señora, aquí está mi, mi crédito. Si pudiera, agotemos un momento para que vea, aquí está su nombre, es. Es Luis García. Es una aportación suya totalmente. Sí. Este, son historietas que, este, se hizo en 1986, en la vida de John Lennon, que duró 18 ejemplares. Muy, muy bonita. Y de ahí surgieron varias historietas, o sea, he hecho en cantidad, como aquí en Memin, si usted era aquí, en Memin, bueno, aquí nomás, yo, yo participé poniendo claroscuros. Todo lo que es claroscuro de las tonalidades. Podríamos decir que usted ponía la parte del color dentro de las imágenes. Ok, en ese caso, pues las historietas son este, en tonos, ¿cómo podríamos llamarlo? En sepia. En sepia, exactamente. Pero se hacía en tinta china. Se hacía en tinta china. Muy bien. Estas ilustraciones, bueno, antes de estar en este tamaño, en este formato, tenía usted que entregarlas de esta manera, me comentó. De esta manera, sí, son de ese tamaño, se hacía en los originales. Bueno, cuéntenos ahora un poquito acerca de su trabajo que está haciendo ahora aquí en la Casa de la Cultura. ¿Cómo es que usted llega a Casa de la Cultura? ¿Cómo es que nace este amor por enseñar, por transmitir el conocimiento que tenía? Pues yo llegué aquí, ahora sí que pidiendo un lugarcito para una exposición. Y me lo dieron y, pues, pedió también otro apoyito, que si me podían dar algo para que yo enseñara algo. Y gracias a Dios sí se me abrieron las puertas. Pues la gente que yo conocí me abrió las puertas. Presenté un proyecto y aquí estoy, trabajando, y me siento muy a gusto. Y pues ahora sí que, y me siento a gusto porque me abrieron las puertas que no había esperado, porque yo soy de aquí, de Oaxaca. Soy oaxaqueño, entonces no, no se me habían abierto unas puertas así. ¿Y qué mejor? Y por eso estoy aquí. Bueno, pues cuéntanos un poco acerca de su taller. ¿Qué es lo que pueden aprender? ¿Su taller lo podemos denominar como un taller de dibujo, un taller de animación, de ilustración? Pues el taller es de dibujo y caricatura. Y, pues, también les doy animación, pero, y también, para que aprendan los niños a ilustrar y hacer, este, caricatura. Por ejemplo, como este es un librito, que lo hizo una niña. Una de sus alumnas. Una de mis alumnas. Ella creó la misma, este, la, ella creó la, este, la historia. Y la ilustró. Este tipo de trabajos son los que pueden hacer los, los niños que vienen a su taller. ¿Tiene un rango de edad, supongo, definido? ¿Hay especie de niveles o cómo está, este, diferenciado el grupo? No, pues, tengo de, el primer horario es de 10 a 12 años, niños y niñas. Y de, de, de cuatro y media, digo, este, cinco y media, siete, este, ya son de 12 a 16 años. Como quien dice, usted recibe alumnos de 10 años a 16 años. Estos trabajos que podemos ver en la parte de atrás de nosotros son trabajos de sus alumnos. Sí, sí, son trabajos de mis alumnos. ¿Han hecho alguna exposición? ¿Tienen pensado hacer alguna exposición? Pues, está pendiente de una exposición ahorita que quizás sea para este mes o el mes que entre. O sea, todavía no tengo fecha, pero sí ya se va a hacer, porque ya tengo material. ¿Qué necesitan los niños que nos están viendo para entrar a su taller? ¿Qué es lo que necesitan? Pues, muchas ganas y, y este, y que quieran dibujar y desaburrirse de la televisión. Digo, de los juegos de, este, los videojuegos y todo lo que los mantiene en la computadora, ¿verdad? Hace rato platicábamos acerca de, de si esto nace o se hace. Entonces, si los niños tienen ganas de aprender, ¿lo pueden hacer? Pueden hacer, sí, si tienen ganas, lo pueden hacer. ¿Y en cuestión de materiales, qué necesitarían? ¿Hojas, colores? Pues, es, es como, le digo, este, de colores, hay, hay niños que dicen que compran materiales caros y no. Para esto no es tan caro, porque lo que necesitan es colores de madera, este, plumones y lápiz y carbón, nada más. ¿Cómo empezaría un niño a dibujar? ¿Empezaría únicamente con los trazos? A lo mejor primero solo lápiz, después ya empieza la parte del color. No, primero es el trazo, luego el dibujo y luego del dibujo ya sigue la ilustración. Les enseño a sombrear primero y después ya a ilustrar con color y, este, y colores de madera. Bueno, pues esa es una excelente oportunidad para que los niños hagan algo diferente, para, como dice el maestro, se desaburran un poco de la tecnología, de estar en la computadora, tal vez de estar mucho tiempo pegados al televisor. Invítelos, próximamente tiene también un nuevo curso. Sí, empieza el 24 de octubre. Ah, perfecto, pues ahí está la invitación. Ya saben, para el 24 de octubre estén pendientes de las fechas de inscripción y vengan con el maestro para aprender un poco de animación, de dibujo, de ilustración. Y pues terminan haciendo cosas tan bonitas como las que tenemos en la parte de atrás, que es de los alumnos del maestro. Muchísimas gracias por sintonizar nuevamente Artes de Irte. Esto fue La Ruleta. ¡Gracias!